Azul Tequila de Las Vegas Nevada te presenta Este próximo sábado 21 de mayo Llega el papá de los pollitos Sonido Fantasma Desde Los Ángeles, California Bonnie y Danny Al aire libre Con todo su equipo de sonido propio Y su show ballet La empresa de sonido más exitosa y solicitada En México y Estados Unidos Sonido Fantasma Inician las giras por México y la Unión Americana Con todo su sistema aéreo El show de rayos láser Y la iluminación italiana Pantallas de video En círculo cerrado Además lo acompaña la crema innata de Las Vegas Nevada Grupo Cumbialar Y los mejores sonidos de Las Vegas Candela Esmeralda Tormenta Damián Tasmania La música discoteca Sonido Memitalia Y de Los Ángeles, California Sonido Mecánico Relámpago Y Master USA Para más información llama 702-619-5448 702-502-7658 Y al 702-732-0010 Este próximo sábado 21 de mayo Este próximo sábado 21 de mayo